gustavo antonio ranieri hizo este jueves un relato trucho y embaucó a los oyentes la policía lo identificó y le pidió que se fuera el conductor radial omar chepare oyentes de su radio y hasta el propio párroco de tren que lauquen creyeron o se tragaron este dramático relato de esta persona que dijo viajar de salta a neuquén y necesitar apoyo económico y fue tan convincente que varias personas lo ayudaron pero la policía de tren que lauquen fue alertada lo identificaron y le pidieron que se alejara de la ciudad por las redes sociales se estaba previniendo ya esta semana de la existencia de esta persona que se llama gustavo antonio ranieri anda de pueblo en pueblo visitando iglesias haciéndose pasar por expresidiario y ex combatiente de malvinas tiene una historia muy bien armada pero el propósito es engañar y sacar dinero en los últimos días estuvo demorado en la comisaría de peguajó por fraude comencé la nota y habla hablando de salta y me recorrió casi la historia de salta el tipo y después siguió diciendo que era uno de los guerreros de salta que erraba los caballos porque los desfiles de salta no sé viste era un historiador el tipo y bueno después corto ahí y le pregunté por qué estuviste preso y ahí ahí comenzó el relato un relato terriblemente desgarrador de 23 años de prisión que hacía tres días que había salido a la cárcel y yo previamente había recibido en mi teléfono aparecía un llamado del consejo liberante y bueno no atendí no alcancé a atender corté y era para esto que me estaban llamando del consejo liberante porque este tío había estado primero en el consejo liberante y el día anterior estaba con el cura párroco a quien también le había sacado este algún alguna moneda y bueno esto nos venimos a enterar todo después no bueno qué sé yo la historia termina con que dolidos por las circunstancias lo mandamos a almorzar este a un restaurante osvaldo siempre predispuesto mandarlo para cabo más todo bien todo el mundo dispuesto a prestarle ayuda como y atajamos a dos o tres uno le llevaba mil pesos y el otro llevaba 300 no este se hubiera hecho este la gran fiesta con nosotros y bueno este yo quería encontrarlo porque fundamentalmente él se había llevado acá de la radio un papel con varias direcciones y teléfonos de gente que le iba a dar dinero padeciéndose de la circunstancia o compadeciéndose de la circunstancia y yo quería rescatar eso así que finalmente en una dependencia de la comisaría porque pedí la colaboración de la policía lo sacaron del restaurante le quedó medio chorizo y dos huevos fritos sin comer este y adentro y bueno tuve un careo con él y le dije lo único que te pido que me des y por las buenas los papeles que te llevaste la radio y si me los dio así que bueno ella este empecé un poco a aflojarme y dije al día que dios te ayude no pero bueno la policía pidió averiguación de antecedentes le pidió al instante pidió averiguación de antecedentes tipo está totalmente limpio oriundo de verazategui el último domicilio en chivilcoy habría estado en algún otro pueblo de acá de la zona haciendo lo mismo y la policía creo que lo mandó por lo menos de 300 kilómetros para adelante de acá de tren que la quien estuvo muy bien la policía este laburaron en el instante y y y